Buenas tardes Rosy, pues yo quiero felicitar a la maestra Rosy, porque es una increíble maestra, increíble amiga, que todo lo hace a la perfección. Mi hermana es Fati y mi sobrina Valeria, ellas están fascinadas con el curso, la verdad que les ha servido muchísimo, han aprendido muchísimo, la maestra Rosy tiene una paciencia increíble y es excelente para enseñar cualquier cosa, porque no solamente en la cocina, sino es muchísimos cursos increíbles que da a los hoteleros, a los restauranteros, en la escuela, en la vida personal, es una mujer excelente y quiero felicitarla porque Dios me dio la oportunidad, estoy muy emocionada. Y además la exposición que pusieron todos, está preciosa y se esmeraron muchísimo y claro con esa maestra, porque dicen que si no hay un buen maestro, no hay un buen alumno, y la maestra Rosy es verdaderamente muy linda, súper buena en todo lo que enseña. Muchas felicidades. Gracias a ti Martita. Bueno, Martita, la invité porque ella incluso fue la que ha mandado los papeles de su hermana, o sea, yo quería que vieras los trabajos de tu hermana y de tu sobrina, eso por eso queríamos que estuvieras, ¿no? Creo que en el momento que presentaron, no sé si lograste ver cuando presentaron ellas. Bueno, desgraciadamente vi poco porque, o sea, sí las vi, yo vi desde el principio, pero no escuchaba hasta que el chip pudo ponerme el micrófono, pero tampoco podía, me tuve que salir y volver a entrar. La verdad les felicidades, pero la primera vez que entró en la cámara, en la cámara. Bueno, la primera vez, pero estoy fascinada y viéndolas a todas que no tengo mucho que conocerlas, pero desde la ciudad de Oaxaca les mando un abrazo y ojalá tenga oportunidad cuando vaya a Huatulco de conocerlas y algunas otras que están en otro lugar, pues que nos reunamos algún día. Sí, entonces Pues muchas felicidades De verdad, porque además todo se ve Delicioso y ya me prometieron Mi hermana y mis sobrinas Que me van a traer unas terneladitas Para que me coma yo como un rico Pancito, así que No, ya les estuve reclamando Te vamos a llevar una de cada una Ay, espérate, déjame No, ya me dijo Nada más espérate al sábado Porque tenemos que exponer el viernes Así que ya me lo estoy acostumbrando Ya saboreate Muchas gracias Que tenga Que de verdad, más en esta Pues sirve muchísimo Para distraernos Yo no entré, la verdad, porque Esterjo sí sabe que yo no soy muy Afecta a la cocina Pero ya se me antojó, la verdad Ok, gracias Martita Oye Martita Y la verdad yo quería que Entraras para que vieras Los trabajos de tu hermano Muchas gracias por la invitación Que me hicieron partícipe De esta clausura Estás en el comadreo Estoy impresionada De tantas delicias Que les enseñaste a tus alumnas Muchas gracias Muchas gracias Martita Muchas gracias Bueno, esta vez Me supo como Poderido Gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes Me hace mucho esto Conocemos por mensaje Soy sobrina de Pati Y me invitó Pati Para ver la exposición de todas Y estoy encantada Me gusta mucho El trabajo que hicieron Y es súper profesional O sea Muy padre No es Me admira Que la tecnología Gracias a la tecnología Se puedan hacer En estos cursos Que Pues uno puede creer Que tendrías Que están Físicamente con la persona Para poder aprender Pero vemos que se rompen esquemas Y podemos aprender De otras formas De otras maneras Creo que En cada momento Aprendemos cosas nuevas Me encantó Como lo hicieron Espero poder Entrar en el próximo curso Rosy Que Dios nos lo permita Y felicidades a todas Todas hicieron Sus libros De una manera Muy padre Porque Cada quien Utilizó lo que tenía en casa Y eso también es Y es padre Porque hay que aprovechar Lo que tenemos en casa Felicidades a todas Felicidades Rosy Muchas gracias Por haberme Aceptado Ver esta presentación Y espero La próxima semana Poder estar con ti Sí, claro que sí Ya estás apuntadísima Ya estás en el siguiente curso Maestra Sochi Está por ahí Fíjese que Algunas alumnas Me están mandando mensajes Que no La cuenta está cerrada María te tengas Sí Acabamos de ir Al banco Hoy en la mañana Nos cambiamos de banco En un ratito Ya les voy a pasar Los datos del nuevo banco Ahora nos fuimos a Banorte Acabamos de cancelar La cuenta ya Ah, ok Está cerrada Entonces Para que generen Una cuenta Ya la tenemos Te la paso ahorita En un mensaje Para que se las comparten Lo que sea Lo que sea Ya la Harrison